Inmediatamente surge la idea de que es un buen momento para hacerlo, porque ya están muy consolidados estos premios a una velocidad de vértigo, solo en tres ediciones está pasando de cero a cien, y a todos nos ha parecido que el hecho de que vaya a Madrid supone su consolidación mundial. Hasta ahora las sedes, donde he estado, no están en el epicentro de la cultura, ni Panamá, ni Marbella, ni Punta del Este. Son ciudades identificadas con grandes epicentros de la cultura, Madrid sí lo es, y por tanto es el momento para Madrid y para los premios Platino.